Chalalala Es a ti a quien amo yo Es a ti a quien amo yo Yo viviré, yo moriré Solamente por ti mi amor Es a ti a quien amo yo Es a ti a quien amo yo Yo viviré, yo moriré Solamente por ti mi amor Escuchame girl, tienes que comprender Que no hay otra mujer Que me haya enamorado como tú Girl, tienes que saber Que no quiero tener Por siempre y a mi lado siéndote fiel Girl, tienes que comprender Que no hay otra mujer Que me haya enamorado como tú Girl, tienes que saber Que no quiero tener Por siempre y a mi lado siéndote fiel Son palabras que salen de mi corazón Y son dirigidas para ti mi amor Lo que estoy sintiendo no lo puedo describir Pero sé que vivo enamorado de ti En este mundo hay millones de mujeres En este mundo hay millones de mujeres Pero solo eres tú la que mi service prefieres Tu beso, tu cariño, tu ternura, tu pasión Día a día son mi aire Y mis razones Escuchame girl, tienes que comprender Que no hay otra mujer Que me haya enamorado como tú Girl, tienes que saber Que no quiero tener Por siempre y a mi lado siéndote fiel Girl, tienes que comprender Que no hay otra mujer Que no hay otra mujer Que me haya enamorado como tú Girl, tienes que saber Que no quiero tener Por siempre y a mi lado siéndote fiel Fiel Es a ti a quien amo yo Es a ti a quien amo yo Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo moriré Solamente Por ti mi amor Es a ti a quien amo yo Es a ti a quien amo yo Tú eres la razón de mi vida y te digo Que pase lo que pase hasta el fin estaré contigo porque Aquí los dos somos igual de importantes Tú me prometes amarme y yo te prometo amarte Hoy me doy cuenta que este amor no morirá Porque muy sólido siempre estará Vamos el uno para el otro Y entre nosotros guardaremos ese secreto como un gran perro Solo por ti voy Mírame aquí estoy Demostrándote todo el sentimiento que te doy Solo por ti es Que no gritaré Al mundo entero que solo a ti te amaré Escúchame Girl, tienes que comprender Que no hay otra mujer Que me haya enamorado como tú Girl, tienes que saber Que te quiero tener Yo siempre a mi lado siento que aquí es él Es a ti a quien amo yo Es a ti a quien amo yo Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo moriré Solamente Por ti mi amor Es a ti a quien amo yo 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 Yo viviré Pues yo Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré No, 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 no no La maquina Yo viviré Que no es un verano Gracias.